me ofrece solo dos caminos venderla o licenciarla eso es lo que ofrece no se si habrá otro modelo Roberto o una combinación de esos dos sin embargo yo digo otra cosa un propósito dos innovaciones y cuando en el marco conceptual que estaba explicando Roberto ustedes van a reconocer muchos elementos de lo que estaba ahí ahora en cosas más concretas la innovación tecnológica no va a generar el impacto no va a lograr la escalabilidad pretendida o potencial sino va apalancada o unida a otra innovación y en este caso es una innovación social y que es lo que hemos pretendido hacer si nosotros hemos creado una tecnología que tiene el potencial de salvar vidas nosotros hemos quedado apresados hoy día yo no tengo la libertad de hacer lo que quiera no podría venderla James Moore & Partners que es un broker tecnológico en California me dijo si pasas la NSF yo te hago la primera ronda de financiamiento y si logras involucrar a una corporación grande en la producción de los equipos nosotros vamos a hacer una primera ronda usando 300 millones de dólares como valoración de la tecnología para en una segunda un billón fantástico y lleno de seguridades y contratos y cosas esta vez no me iba a pasar lo del petróleo o lo del cobre o todas esas cosas pero eso no es lo que ando buscando porque como podría irme yo con un tremendo cheque o con una cuenta corriente llena de plata a mi casa de vacaciones y la tecnología no le va a llegar jamás a esos niños que se mueren cada 21 segundos me reuní con 3M y ahora me tienen desafiado quieren una reunión más porque dicen que encontraron la fórmula de convencerme quieren comprar la tecnología ellos el negocio que hacen es comprar ellos compran la tecnología y fabrican y distribuyen pero si ellos me compran la tecnología ellos le venden a ciertos segmentos no le van a llevar a los niños entonces se les ocurre una idea bastante ingeniosa pero vamos a ver si nos convence porque ahora no soy yo solo soy yo yabina así que se lo vamos a hacer más dura pero ellos están están planteando lo siguiente te compramos la tecnología en una cantidad de dinero muy importante te vamos a royalties para que así te preocupes de mantener las patentes vigentes pero además te vamos a dar de vuelta la licencia para que hagas lo que quieras en términos humanitarios está buena pero vamos a ver si eso podría operar ahora ¿qué es lo que queremos hacer? queremos unir la innovación tecnológica con esta visión de Abina queremos unir queremos hacer que la tecnología llegue realmente al que la necesita al que se está muriendo por consumir agua contaminada si hacemos eso y logramos hacer eso ¿qué estamos haciendo? estamos generando una masa crítica tremenda de unidades que van a ser vendidas al costo las licencias las van a dar en forma gratuita y le hemos pedido a Abina le hemos consultado y ellos han hecho el diseño para formar una suerte como de sindicato de fundaciones para que ellos lideren una operación de llevar agua al mundo que más la necesita cuando tengamos eso funcionando con su financiamiento con las máquinas producidas por Penter o Jardens son dos corporaciones muy grandes Penter vende mil millones de dólares al mes en equipos de agua y produce cero para la base de la pirámide o para el mundo pobre por lo tanto no solamente van a fabricar los equipos le hemos abierto los ojos de que hay un mercado de más de 2.500 millones de personas que ellos podrían atender ya llegamos a acuerdo con ellos estamos hablando con una gran corporación también que va a participar como líder en esto pero lo que ha hecho Abina en solo 90 días ha logrado traer otras fundaciones ha logrado contagiar esta visión de que es posible hacer esto y estamos iniciando esto que nace como todas las cosas que hace Abina calladito con mucha prudencia con mucha humildad pero es inevitable esta alianza con el agua puede terminar siendo la operación humanitaria más grande que se haya hecho en la historia incluso las operaciones que se hicieron después de la posguerra de la grande guerra no porque nosotros seamos gente genial es por el momento histórico que estamos viviendo nosotros estamos viviendo el futuro no existen los tiempos no existen los costos no existen las distancias decía Roberto en la presentación bueno eso aplicado a un fenómeno social teniendo la escalabilidad en el ADN del prototipo del equipo tiene la posibilidad o el potencial de salvar vidas pero también de transformarse en la operación humanitaria más grande de la historia y